Y échale, y esas son tramas para el cobranito Toda la evolución soltera, 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 soltera Con el truco, con el truco Se me vas a abandonar, piensando que si me vas a dejar Yo solo espero que no te vayas a equivocar Y si no me quieres más, piensando que si me vas a dejar Pues muchas veces así, por un error, te pierdes un amor Y pensé, que tantas cosas te doy de sentir Y yo sé, yo no podría vivir Y ahora te vas, y ya no estás Y si tienes otro amor, tanto mejor para nosotros Solo me gusta decir, a Dios sí que seas muy feliz Y si tienes otro amor, tanto mejor para nosotros Solo me gusta decir, a Dios sí que seas muy feliz Y échale, la evolución soltera Si me vas a abandonar, piensando que si me vas a dejar Yo solo espero que no te vayas a equivocar Y si no te quieres más, piensando que si me vas a dejar Pues muchas veces así, por un error, te pierdes un amor Y pensé, que tantas cosas te doy de sentir Y yo sé, yo no podría vivir Y ahora te vas, y ya no estás Y si tienes otro amor, tanto mejor para nosotros Solo me gusta decir, solo me gusta decir, a Dios sí que seas muy feliz Y si tienes otro amor, tanto mejor para nosotros Solo me gusta decir, a Dios sí que seas muy feliz Y si tienes otro amor, tanto mejor para nosotros Solo me gusta decir, a Dios sí que seas muy feliz